Esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. Es cancerígena, así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. El gobierno le está dando al pueblo. Miren eso, miren eso, miren la cantidad de enfermedades que puede transmitir esa cucaracha. Si la persona que destapa esto no se da cuenta que tiene un animal vivo en el alimento. Quiero hacer denuncia públicamente de este evento, de la pasta nido que entrega la caja de los claves. Totalmente sellada. Hoy es 24 de mayo del 2017. Esta caja del clap llegó el día de ayer. Y estas son las carahotas que traen el paquete de la caja del clap. Las carahotas las preparamos hoy. Cuando tú las preparas, miren lo que aparece. Eso que ustedes ven ahí blanco, son gusanos. Acá hay varios que hemos sacado ya, porque no es que traen dos ni tres. Están minadas de gusanos las carahotas. Bueno, ustedes explíquenme entonces, cómo es posible que una escarahota que se le da a un gobierno, una supuesta solución de alimentos, venga con esta clase de sorpresas. Aquí hay más gusanos, miren cómo salen. Paso que las carahotas dan asco. Aquí hay más gusanos. Y puedo pasar todo el día, miren aquí cómo se ven en las carahotas. Miren cómo están adentro de los granos, los gusanitos, es cómo salen. Entonces explíquenme ustedes cómo puede ser posible que esto aparezca en un alimento que se le dan a personas. O sea, qué clase de bromas la que están jugando este gobierno. Aquí hay más gusanos. Y puedo sacar más. Aquí hay otro gusano. Cada vez que meto la gusarilla en la carahota, aparece más gusanos. Entonces explíquenme cómo esto es posible. Vienen seis atún en esta famosa cajita. Y este es el atún que están dando, ¿eh? Es toda vergüenza llamarlo atún. Esto parece vómito de perro. Esto da asco. Y esto también da asco. Las únicas dos cosas que hemos abierto en la caja, miren cómo han pasado. Pues cómo han, la sorpresita que nos han dado. Lo demás, de verdad ya me da hasta asco. Abrí una pasta o abrí algo que venga de esta caja. Porque ya vemos que no es comida de verdad la que están dando. Es pura mierda, es pura asquerosidad. Y esto lo que da es asco comerla. ¿Verdad? Amigos, vean, esta es la bolsa del clap, que trae harina de trigo. Esta es la harina de trigo que viene allí. Yo la voy a proceder a destapar. Van a ver lo que está quedando acá. Que es lo que les quiero mostrar. Y háganlo ustedes en su casa. Vean lo que hay allí. Larvas. Gusanos. Gorbojos. Esto es lo que le están dando a nuestro pueblo, señores. Vean la asquerosidad. Si es que nosotros nos merecemos estar comiendo esto. Si es que ellos, en sus dietas, tienen esto y le dan a sus hijos esta asquerosidad. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo esto? Yo creo que esta gente no es delito de lesa humanidad. Yo creo que esta gente deben enjuiciarlos y que paguen con todo el peso de la ley. Nacional e internacionalmente. Porque esto no se lo merece un pueblo, señores. Ya basta ya. Gracias. Gracias. Gracias.